Ideal México es una empresa fundada en 1976 y que ha desarrollado exitosas líneas de producto de cuidado de la piel, cosméticos e higiene y salud. Desde 1981 las mujeres mexicanas han gozado de los beneficios de estos sensacionales productos que además de cuidar la piel, realzan su belleza. Son productos desarrollados con una ventaja competitiva que los hace diferentes y únicos. PM International es una empresa fundada en 1993 por Rolf Zorg y cuenta con una rápida expansión a nivel mundial, ventas de 300 millones de dólares y productos únicos en el mercado que benefician la salud del ser humano. En enero del 2014 se formó la sociedad estratégica PM Ideal México, dos empresas que comparten una misma filosofía, que complementan sus líneas de producto y que juntas combinan fortalezas para ofrecer los mejores productos a sus consumidores.